CaixaBank formalizó en Castilla y León más de 4.700 operaciones de microcréditos para emprendedores, empresas y familias en 2015. Según explicó Enrique Briones, director comercial de Banca Empresas de CaixaBank en nuestra región, durante la jornada Buenas Prácticas de RSC en Castilla y León, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de CECALE, empresa familiar de Castilla y León, y la Fundación Santos Toledano, y a la que asistieron más de 150 personas. CaixaBank es una entidad con una clara vocación social, donde trabajamos la inclusión financiera de la población a la que nos dirigimos, con programas como el programa Incorpora, como la colaboración con Gaby Allianz, como la concesión de microcréditos, donde somos capaces de devolver e incorporar a la sociedad muchas familias y muchos emprendedores que necesitan de esta ayuda para poder realizar su proyecto y su meta personal. El encuentro fue clausurado por Mariano Bredilla, viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, quien adelantó que el tercer acuerdo marco de competitividad contempla un anexo relacionado con la RSC, con el fin de implicar a las empresas en la puesta en marcha de políticas de responsabilidad social. En este momento la Junta de Castilla y León, en materia de responsabilidad social corporativa, está trabajando fundamentalmente en el desarrollo de un acuerdo que en el marco del diálogo social alcanzamos el pasado año, en 2014, con los agentes económicos y sociales, un acuerdo que tiende fundamentalmente a difundir toda la política de responsabilidad social entre el conjunto de las empresas de Castilla y León con una doble línea, en este caso una línea desde el punto de vista de lo que puede ser la difusión, la formación y la promoción, como es lógico, entre todas las empresas. Creemos que este es un aspecto fundamental, en el cual ninguna empresa hoy puede estar, digamos, totalmente ajena. Es un elemento que al mismo tiempo ayuda también a la propia competitividad de la empresa y un elemento en el cual la empresa, digamos, adquiere un elemento adicional, ya no es solamente una unidad, digamos, desde el punto de vista meramente económico, sino una unidad que es consciente de su posición en una sociedad y que, por tanto, mucho de lo que está recibiendo de la sociedad necesita en este momento también ser devuelto. En la jornada, Paula Toledano, directora ejecutiva de la Fundación Santos Toledano, presentó en primicia la guía sobre responsabilidad social y la cooperación internacional en el marco de la gestión de las pymes. Además, se celebraron dos mesas redondas modeladas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en las que participaron Olga Duritz, gerente de responsabilidad corporativa de CaixaBank, Javier Inclán, director del área social e institucional de la Fundación Resol, Félix Sanchi Drián, director de comunicación y RSC de Michelin España-Portugal y Eduardo Rodríguez, director de comunicación del Grupo Norte. Estos cuatro ejecutivos coincidieron en señalar que la RSC es una estrategia a largo plazo en la que debe implicarse a toda la plantilla y que en una economía moderna las organizaciones sin políticas de RSC serán eliminadas del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!